¡Suscríbete! Tengo dos termos, tío, que nunca voy a ir a pagar por lo que valen los termos. Te lo prometo, eh. Ahora que te voy por la montaña, la verdad es que te voy por la montaña. He quedado dos días de montaña, perdido. Te lo prometo, eh. Pero a todos los míos y toda la montaña. Claro, y con la tienda. Bueno, ahora, ahora. ¿Qué hay aquí en Huesca, po? Dos o tres días de caballera. Estoy subiendo por ahí con montaña, con la tienda. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? No, 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 no.